Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Ayer fue la keynote de Apple Y se presentaron el nuevo iPhone 7 Y hay cosas que me han gustado y cosas que no me han gustado Hoy voy a hacer un vídeo diciendo las 7 cosas que más me han gustado de este nuevo iPhone 7 Pero para los haters, para la gente que no le guste Apple ni la marca de Apple Mañana subiré un vídeo diciendo las 7 cosas que no me han gustado de este iPhone 7 Pero hoy venimos con las 7 cosas que más me han gustado Vamos con la intro y empezamos con el vídeo Bueno chavales, la primera cosa que más me ha gustado es la resistencia al agua y al polvo Ya era hora de que Apple se pusiera las pilas en este sentido Porque ya están los Xperia, el Motorola Moto G de tercera generación, los Samsung Galaxy S7, el Note 7 Que tienen resistencia al agua y que tienen resistencia al polvo Ya se ha puesto con esta certificación IP67 O sea que tenemos resistencia al agua y al polvo y sumergimientos a 50 metros Quiere decir que te puedes ir a la piscina, a la playa sin tener este problema de que se me cae unas gotas Que se me cae el agua, que se me ha caído en el lavabo por ejemplo Mientras que estoy mirando cualquier cosa No tiene este problema porque ya tiene resistencia al agua y al polvo A 50 metros, muy bien Apple por esta nueva incorporación en tu nuevo iPhone 7 La segunda cosa que más me ha gustado es la cámara delantera La cámara trasera tiene sus puntos positivos pero la cámara delantera Ya era hora de que Apple tanto que fomenta el FaceTime De que FaceTime esto, FaceTime aquello Pusiera una cámara delantera de más megapíxeles En conclusión son 7 que lo ha hecho bastante bien Porque casi todas las cámaras de Android que tienen muchos megapíxeles tienen 8 Él ha hecho como es iPhone 7, 7 megapíxeles de cámara La verdad es que ha sido un buen juego para hacer 7 megapíxeles de cámara Y aparte porque tú hacías un streaming en FaceTime Y a veces aparte entre la conexión tuya de internet y eso Se podía haber pixelado pero con la cámara Encima que la cámara incluso peor Pero ahora con la cámara buena Aunque se te vea un poquito pixelado porque tu streaming sea malo Si tu streaming es bueno, si tu conexión de wifi o de datos es buena Se va a ver de muchísima mejor calidad porque tienes 7 megapíxeles Eso quiere decir que va a tener muchísima más calidad la fotografía Y el vídeo, el vídeo en streaming Mucho mejor para la gente que tenga FaceTime El punto número 3 y la tercera cosa que me gusta es altavoces estéreo Ya era hora, no se podía tener un teléfono de Apple Un teléfono que vale 800, 900 euros Y tener un altavoz mono abajo No, no se podía Cuando HTC estéreo Sony Xperia Z no sé cuánto estéreo Casi toda la Motorola Moto X tal estéreo No, no se puede No se puede, no se puede ir a una compañía como Apple Tener un altavoz mono abajo No, ahora han puesto muy bien Lo bueno que han dejado el diseño igual Han mantenido el diseño y no han puesto como Ahora van a poner dos altavoces delante Y entonces van a joder el diseño No, no, el diseño sigue siendo el mismo El altavoz de abajo suena por un lado Y la auricular de arriba también se hace de altavoz Y sonará por arriba, o sea que está bastante bien El sonido estéreo, un acierto totalmente por parte de Apple Punto número 4 y la cuarta cosa que más me gusta El diseño de las antenas Ya era hora de que también Apple pusiera las antenas por arriba Tan difícil era poner unas antenas por arriba Que se veían esas franjas ahí tan feas En el iPhone 6 y en el 6 Plus Unas rayas ahí de la cobertura de las antenas Ponerla bordeados Ya hay teléfonos como los Honor que hace eso bordeados Ya hay teléfonos como los Yoni Que hace totalmente un marco bordeando la parte trasera Que eso es lo que hace que es la antena Tan difícil era poner esa parte trasera También un acierto en el 6 es la nueva incorporación Con un nuevo modelo cerámico De cerámica pulido Que se ve el tipo glossy Que está bastante bien Que ya lo tenía el OnePlus X Pero la verdad es que es una sensación a la mano De un material un poquito más premium Es más delicado Pero es un material un poquito más premium y más bonito Eso sí tendrá un pequeño coste Porque partirá desde las 128 GB La quinta cosa que más me gusta Y el quinto punto es Lo del Lightning Han quitado el Yad de 3.5 Y yo pensaba Bueno, ahora han quitado el Yad de 3.5 Y no te van a meter a auriculares Sí, sí, te meten a auriculares de dentro Con un Lightning Esto lo que hace es que A muchos usuarios como a mí Por ejemplo Hay cosas que no nos pueden gustar Porque no podemos cargar el teléfono En el mismo tiempo Que estamos escuchando Pero es una cosa que hace de seguridad A ver Porque a ver Mientras que tú estás cargando el teléfono Cualquier iPhone O cualquier teléfono No cargas el teléfono Estás subiendo carga a tu dispositivo Sin embargo Si tú te pones a ver Escuchar música Ver videos en YouTube Y ver contenido multimedia Al mismo tiempo Lo que haces es que Vas quitando el consumo Entonces hay como ahí Que no acaba de cargar Ni acaba de quitar Ni si te carga Ni si te descarga Entonces Eso hace que el procesador sufra Y hace que te dure menos la batería Entonces Esto ha sido un acierto Porque han dicho Ponemos un Lightning En los cascos A través de Lightning Si tienes un Yad de 3.5 A través de Lightning Pero no podrás cargar Al mismo tiempo Ni ver contenido multimedia Ni ver videos de YouTube Y esto hará que la batería Te dure un poquito más O sea que un total acierto En quitar el Yad de 3.5 Y en poner auriculares Dentro de la caja El punto número 6 Y la sexta cosa Que más me gusta Es el almacenamiento Ya era ahora 16 GB de almacenamiento Con por ejemplo Netflix Ahora que lo quieren poner offline Vídeos de YouTube Que te puedes descargar Contenido multimedia Que te descarga Juegos que te descargas Es poco almacenamiento 16 GB de almacenamiento Cámaras que te graban en 4K Vídeos que grabas en 4K Que copan muchísimo almacenamiento Con 16 GB de almacenamiento Te quedabas corto A no ser que lo subieras Cada dos portes a la nube Pero no podías tenerlo almacenado En tu dispositivo De esta manera Con 32 GB de almacenamiento Desde el inicio Es que ha totalmente acierto Es que ya era hora Ya era hora de llegar al iPhone 7 Y tener este almacenamiento El punto número 6 Muy acertado Y el punto número 7 Es el tema de las cámaras Es una cosa que me ha gustado mucho No era de recibo Que tú compraras un iPhone 6 O un iPhone 6S Y tuvieras estabilización digital Y el que se compara el Plus Te hubiera estabilización óptica ¿Qué pasa? Que si yo quiero un teléfono de 4,7 pulgas Y no quiero meterme en un teléfono tan grande Tengo que tener estabilización digital En vez de la estabilización óptica Un acierto totalmente De poner a las dos gamas Estabilización óptica A las dos Y lo del focal 1.8 Ya era hora de que las fotos nocturnas Se vieran con más claridad Apple la verdad es que va a pasos agigantados Metiéndose en el tema de las cámaras Las cámaras de Apple siempre han sido bastante buenas Pero un focal 1.8 Y estilización óptica Tanto en el 6 como en el 6 Plus La verdad es que son totalmente aciertos Más en el 6 Plus que tiene doble cámara Que puedes tenerlo de la profundidad Para hacer el efecto bokeh La verdad es que me gusta muchísimo Y estas son las 7 cosas que más me han gustado Del nuevo iPhone 7 Si eres un poco hater Si no te gusta el tema del iPhone Que te parece que son muy caros Que tal, tal, tal No te preocupes porque mañana Vas a ver el vídeo de las 7 cosas Que no me han gustado del nuevo iPhone 7 Y muchísimas gracias por ver este vídeo Si estás viendo este vídeo hasta el final Si ha llegado hasta el final Muchísimas gracias por ver el vídeo Ya sabéis, si te ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Hasta luego